¡Uh! 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 ¡Pobre mujer! ¡Wow! Amigos, vámonos al rock campeonato porque en ese momento inicia la banda Bostig, ¿o no mi guadañas? ¡Chia! Siempre me confunden, si yo soy el John Bueno, pero no le hace. Vámonos a rock and rolear en el Vive Latino. Cada que vieran a los oficios de Peña Nieto quisiera ventana al río. ¿Qué? ¡Dámelo, maní, cabrones! Fue con mi chave, mi hermano nuevo, Fernando y yo, son 31 años. 31 años, banda, de mentales y pinche madre al gobierno. Somos orgullosos de que somos una banda que nunca ha cambiado de su modo de ser en mi vida. Nunca hemos dejado de ser lo que somos. Somos unos, ¿qué? ¡Aleceto! Unas, ¿qué? ¡Aleceto! Unas, ¿qué? ¡Aleceto! 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 Pues hablando de grandes situaciones, banda, a todo el mundo creo que levanten las dos manos. Creo que levanten las dos manos porque le vamos a meter su madre a aquel güey que se dio la tocada de escopo a la de tres. ¡Aleceto! 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 ¡Viva México! 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 ¡Bravo! ¡Bravo!